¡Gracias! ¡Gracias! Oh, no Oh, no Oh, no Te lo digo muy de veras, has conmigo lo que quieras This is way more responsive than the music that you can do And I'm going to... Oh, but that's my money! I'm going to have my money I'm going to go up there Yeah, but you've got my money Yeah, yeah And I'm going to get my money And i'm going to get back on my phone I'm going to get back on my phone I'm going to get a break I'm going to get back on my phone Ando por ahí dü, bu, bu ando por mi vida que nada no quieres ser Noenden lo que tengas que ser y ser Amor, no quiero lucir de veras, hazte lo que quieras, y de ahí me apresa. Tu seré, seré, con donde hablo que tenga que ser, seré, aunque me pidas tú. Amor, no quiero lucir de veras, hazte lo que quieras, y de ahí me apresa. Amor, no quiero lucir de veras, hazte lo que quieras, y de ahí me apresa. Amor.